Desde un puente de eslabones en China que estuvo a punto de ser arrastrado por un ventarrón hasta un escenario en Tailandia, que no pudo resistir una tormenta en Ciernes, y un desbocado tornado en Ucrania que se volvió viral en pleno conflicto bélico. Aquí tenemos 12 momentos aterradores de tormentas capturados en cámara. Gibraltar, territorio británico situado en la punta meridional de España, es conocido por ser uno de los enclaves más densamente poblados del mundo. Con aproximadamente 8.700 habitantes por milla cuadrada, miles de personas apiñadas en una zona urbana compacta, convierten las fuertes tormentas en un peligro aún mayor. El 29 de enero del 2018, los vientos de fuerza de Vendaval azotaron el territorio británico. Los vientos alcanzaron más de 100 kilómetros por hora, una velocidad suficiente para arrancar árboles de cuajo y arrancar los tejados de los edificios. Fue también suficientemente fuerte para derribar varias plantas de andamios de construcción. ¡Fue también! Estás mirando al edificio Ocean Spa Plaza cerca de la costa oeste. El plástico blanco estaba destinado a proteger los andamios del polvo y del viento, pero la tormenta lo desgarró herido cuando las torres de acero se derrumbaron. Las calles de abajo estaban llenas de varillas de metal, tornillos y tablas. Una investigación determinó que la empresa de andamiaje no tenía la culpa del accidente. Todo estaba en regla y asegurado de la manera correcta. La madre naturaleza simplemente tenía otros planes. El Super Tifón Mankut, también conocido como Tifón Ompong, fue una formidable tormenta que tuvo su origen en el Océano Pacífico en el año 2018. Se formó en las proximidades de las Islas Marianas el 3 de septiembre y se intensificó rápidamente convirtiéndose en un Super Tifón para el 10 de septiembre. Unos días después, Mankut embistió a las Filipinas del Norte, arrastrando consigo vientos destructivos y lluvia intensa. Unos días después, Mankut embistió a las Juergas de la Maldita de la Maldita de de la Maldita 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 de El tifón causó daños y destrucción generalizados en Filipinas, particularmente en las provincias norteñas de Luzón. Los fuertes vientos derribaron árboles y líneas de electricidad, mientras que la intensa lluvia provocó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Al menos 74 personas perdieron la vida y decenas de miles fueron forzados a evacuar sus hogares. Se estimó que el costo total de los daños causados por la tormenta ascendía a miles de millones de dólares. La ciudad de Yanan en China, una ciudad de nivel prefectural en la provincia de Shaanxi, es un núcleo industrial que produce petróleo, gas natural y gran cantidad de carbón. El 1 de agosto del 2019, una planta de preparación de carbón en la ciudad fue inundada de agua cuando una presa se derrumbó aguas arriba. El agua inundó rápidamente las calles de Yanan, transformándolas en densos lodazales negros. El agua se mezcló con el carbón al pasar por encima de la presa. Es por eso que parece espeso alquitrán negro arrasando por las calles. La corriente era lo suficientemente fuerte para mover coches y derribar señales de tráfico. Un desafortunado hombre quedó cubierto de agua fría de pies a cabeza. Debió de no haber visto la inundación venir. Afortunadamente, nadie resultó gravemente herido durante la inundación, aunque no podemos imaginar que toda esa agua fría sea beneficiosa para las personas o el medio ambiente. No podemos afirmar con certeza qué causó el colapso de la presa, pero si tuviéramos que conjeturar, la intensa lluvia probablemente tuvo algo que ver con ello. El 28 de septiembre del año 2018, un terremoto de magnitud 7,4 azotó Apalu, ciudad en la provincia central de Sulawesi, en Indonesia, desencadenando un tsunami con olas que alcanzaron hasta 3 metros de altura. El desastre causó devastación generalizada en la ciudad y las áreas circundantes, con miles de edificios y hogares destruidos o gravemente dañados. Imágenes de video tomadas por un lugareño llamado Doh y Dakwa muestran el caos mientras todo se desmorona a su alrededor. El autor está en el sector. El suelo está agrietado y en movimiento. Las personas corren en busca de refugio, pero quizás el mejor refugio sea permanecer en un espacio abierto. Otras grabaciones muestran cuán extremo fue el agrietamiento, calles enteras elevadas y desgarradas, un verdadero testimonio del poder de la madre naturaleza. El terremoto y el tsunami en Palu fueron un trágico recordatorio del poder destructivo de los desastres naturales y la importancia de las medidas de preparación y reducción de riesgos. Los habitantes de Palu y Sulawesi Central continúan enfrentando numerosos desafíos mientras trabajan para recuperarse. El 3 de mayo del año 2021 fue un día tormentoso en Guishou, una provincia en el sur de China. Lluvia intensa y vientos poderosos azotaron la región, que se encuentra entre las más pobres de toda China. Un hombre local conducía en Tong Grand City cuando se encontró con un puente oscilante. Echó un vistazo y decidió que no lo cruzaría. Fue en ese instante cuando el viento recogió intensidad y zarandeó el puente como si fuera un muñeco de trapo. Podemos suponer que se alegró de no haber intentado cruzar. No nos sentiríamos cómodos conduciendo sobre ese puente, en un cálido día de verano, y mucho menos en medio de una tormenta. Observa cuánto daño causó el viento cuando finalmente todo se calmó. Esperamos que nuestro conductor haya dado la vuelta y encontrado otra forma de cruzar el río. Según las noticias chinas, el puente está hecho principalmente de cadenas de acero. Obviamente fue cerrado al tráfico después de la tormenta. Equipos de reparación llegaron a arreglar los daños más tarde. Imagina trabajar en ese puente después de ver este video. Para ser honestos, probablemente estén acostumbrados, este tipo de puentes son comunes en China. De hecho, la provincia de Guizhou alberga uno de los puentes más altos del mundo, que se alza a 564 metros por encima del río. Imachalpradesh es un estado en el norte de la India, célebre por su belleza escénica y su accidentado terreno. No obstante, este deslumbrante paisaje también convierte a la región en susceptible a deslizamientos de tierra, especialmente durante la temporada del monzón. Este problema es particularmente frecuente en el Valle de Pangui, una zona remota en la parte norte del estado. En abril del año 2016, surgió un video que mostraba el instante en que un deslizamiento de tierra se desprendía y se precipitaba montaña abajo en el Valle de Pangui. Las imágenes, capturadas por un residente de la zona, muestran una colosal muralla de lodo, rocas y escombros desplomándose por la pendiente, arrasando todo a su paso. El Valle de Pangui, con sus empinadas laderas y suelos sueltos, es bastante vulnerable a los deslizamientos de tierra que pueden causar daños significativos a las viviendas y la infraestructura. Además, la ubicación remota del área dificulta que las labores de rescate y recuperación lleguen a quienes se ven afectados por los deslizamientos de tierra. Saki es una pequeña localidad en la península de Crimea, en Ucrania. Han sido el centro de algunas historias respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero el inclemente tiempo en agosto del año 2022 hizo que los locales se preocuparan por otra cosa. El 18 de agosto, un tornado se formó a las afueras del pueblo. Los lugareños afirmaron que era tan alto como un edificio de muchas plantas, pero la nación desgarrada por la guerra no se escondió en sus hogares. En lugar de eso, todos salieron a registrar la tormenta. El video comenzó a circular en las redes sociales. La gente bromeaba diciendo que hasta la madre naturaleza quería que los rusos abandonaran Crimea. Afortunadamente, nadie resultó herido durante la tormenta, y no parece que causara demasiado daño severo. En agosto del año 2020, días de intensas lluvias provocaron inundaciones destructivas en la provincia de Yiresun, situada en la región del Mar Negro, en el noreste de Turquía. El diluvio resultó en daños significativos a la infraestructura, ya que el agua inundó rápidamente las calles en la ciudad de Yiresun. Un lugareño capturó imágenes fuera de su hogar, mostrando cómo fue vivir de primera mano esta catástrofe. El micrógeno salió en las calles en la ciudad de Yiresun. El micrógeno salió al día, de no importan a la ciudad de Yiresun. Un gruiz, el micrógeno salió el capo, con la dirección. Un gruiz, el micrógeno salió al día. Un gruiz, el micrógeno salió al día. ¿Qué es eso? ú dónde van a ir? ¿Cómo empeoran el micrógeno? ¿Cómo se está alargando y en la que te va a ir? La lluvia come ya? El agua turbia arrastra los autos por la calle como si fueran barcos. La fuerza de la corriente es suficiente para dañar casi cualquier edificio a su paso, mientras nuestro camarógrafo observa impotente desde su balcón. La secuela de la catástrofe vio al gobierno y a las organizaciones de socorro trabajando en conjunto para brindar asistencia a las comunidades afectadas. El gobernador de Giresun aseguró al público que los esfuerzos para llegar a aquellos que estaban aislados comenzarían a primera hora de la mañana, y que los equipos trabajaban para abrir el acceso a las carreteras. Varias personas perdieron la vida en esta catástrofe, con cientos más heridos. Esperemos que Turquía esté trabajando en una solución para ayudar a mitigar algo similar en el futuro. Buen Khan es una ciudad turística en el noreste de Tailandia. El 20 de abril del año 2023 se suponía que iba a ser una noche de música en el parque. La popular banda Rabbit Rhetoric estaba lista para ofrecer un espectáculo gratuito, pero una violenta tormenta eléctrica se acercaba rápidamente. El viento se intensificó justo cuando estaban a punto de comenzar el espectáculo. Todo el pesado equipo e iluminación colgante hizo que fuera inseguro permanecer debajo. Tanto los miembros de la banda como los asistentes al concierto huyeron por sus vidas. Solo pudieron observar mientras todo se derrumbaba. Los encargados del evento hicieron que todos buscaran refugio en el interior. Asumieron que se acercaba una fuerte lluvia, pero no fue tan mala. El viento fue su verdadero enemigo. Desgarró algunas techumbres en otros lugares y cortó la electricidad en la zona. Sopló durante unos 40 minutos antes de detenerse repentinamente. Los asistentes al concierto querían que la música continuara, pero no puedes hacer mucho con un escenario roto y sin electricidad. El espectáculo fue cancelado y los equipos de rescate llegaron para recoger los restos. Según informes, el viento causó daños por valor de millones de bats tailandeses, o cerca de 60 mil dólares. Dada toda la iluminación y el equipo de sonido, esa cifra suena bastante acertada. Kinshasa, la urbe capital del Congo, es conocida por su cálido y húmedo clima tropical. Pero a mediados de diciembre del año 2022, todo cambió cuando días de intensa lluvia azotaron la ciudad. La precipitación rápidamente inundó muchas carreteras y barrios en el centro de la ciudad. Otro problema mayor fueron los deslizamientos de tierra. Verán, cuando una lluvia repentina inunda un área, el suelo puede saturarse fácilmente y ceder. Este resultó ser uno de los aspectos más devastadores de las inundaciones de diciembre. Un lugareño capturó en cámara las secuelas de uno de estos deslizamientos. La urbe capital del Congo, en el municipio de la ciudad, no se ve en el municipio. Aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? ¿Verdad? Entre la Tadikiba, hay un vrac. Mira lo que está sucediendo. Mi papá es chino. ¿Qué es lo que los chinos hacen en estos países? ¿Qué es un examen? Todos los uniformes están aquí. Ahora vamos a ir a comprar los prensos. No, no, no. Todos los sacos. Todos los caos. No es grave. Yo tengo cuatro. ¿Y? ¿Qué es lo que digo? Yo tengo cuatro. El impacto de las inundaciones fue generalizado, afectando a 12 millones de personas, es decir, a la mayor parte de la población de la ciudad. Al menos 280 viviendas se derrumbaron y más de 38.000 sufrieron graves daños. Las repercusiones del desastre fueron de largo alcance, con una cifra de muertos en ascenso, y la ciudad luchando por recuperarse del amplio daño causado por las inundaciones. Lin Yi es la ciudad de nivel prefectural más grande en la provincia de Shandong, en China. Acoge a 11 millones de personas, situándola a la par con Bogotá, Jakarta y París. En 1972, se descubrieron por casualidad una serie de láminas de bambú en Lin Yi. En ella se encontró la primera copia del arte de la guerra de Sun Tzu. Afortunadamente, el famoso texto mundial sobrevivió a miles de años de inundaciones, deslizamientos de tierra y clima extremo. Probablemente resistió varios tornados en su tiempo, como este que se formó el 15 de abril del año 2023. Sonido por visitasкра Internacional August 12, ailad de hoy, el fondoשות del participatfarales, o en definitiva que están traídas�� cercanas y cercanas nogaciones y señores de ravención, No, 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 no. No, 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 no. Alcanzaron hasta 46 grados en Tailandia y se aconsejó a los residentes permanecer en el interior. En China, 12 provincias diferentes rompieron sus récords de calor para abril. En noviembre del año 2021, la ciudad de Bandung en Indonesia se hallaba esencialmente sumergida. Con cerca de 2 millones y medio de habitantes, es la segunda ciudad más grande del país. Lamentablemente, la mayoría estaban inmersos hasta la cintura en agua de inundación después de que una fuerte tormenta azotara la zona. La lluvia de alta intensidad causó el desbordamiento del río y el agua se precipitó rápidamente en la ciudad, tomando por sorpresa a sus residentes. Muchos indonesios se desplazan por las congestionadas calles en motonetas, las cuales, como se puede imaginar, no son fiables en aguas de inundación que llegan hasta las rodillas. La lluvia de alta intensidad La lluvia de alta intensidad Los lugareños hicieron todo lo posible por asistir a sus compañeros motoristas durante la tormenta. Era casi imposible para los motociclistas obtener tracción en el agua, probablemente porque sus motos no eran lo suficientemente pesadas para mantener sus ruedas en el suelo. Los dos motoristas que vienen hacia nosotros parecen tenerlo más fácil. Está claro que es más sencillo conducir a favor de la corriente que en contra. Un grupo tuvo la idea acertada al seguir un vehículo todoterreno a través de la inundación. Este habría paso en el agua lo suficiente para que pudieran conducir a su saga. Nantong es una ciudad de nivel prefectural en la provincia de Jiangsu, China. Se encuentra en la orilla norte del río Yangtze, también conocido como el corazón palpitante de la China moderna. La ciudad acoge a aproximadamente 7.700.000 habitantes y es un crucial puerto fluvial a lo largo del Yangtze. El 9 de abril del año 2019, una fuerte tormenta azotó la ciudad de Nantong. Los locales se refugiaron en el interior y grabaron el viento desde sus ventanas. Algunos de ellos capturaron momentos asombrosos con sus cámaras. Nantong también fue hogar de la persona con peor suerte en el mundo ese día. Según los informes, el dueño de un Smart Car no aplicó el freno de estacionamiento. Cuando el viento aumentó, empujó el ligero coche fuera de su lugar de estacionamiento y lo arrojó al río. Si estás pensando en comprar un Smart Car, quizás deberías optar por uno de los modelos más pesados o simplemente aplicar el freno de estacionamiento donde quiera que vayas. Suscríbase al canal y active las notificaciones para ser el primero en saber cuándo se publica un nuevo vídeo. Gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!